hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para esta una vez para este sequía y hoy señores y señores hoy tenemos semifinales sudamericana señor semifinales sudamericana totalmente inesperado pero feliz no volvimos antes porque los juveniles se están haciendo a esperar dice septiembre sigue acá dice que van a llegar en septiembre ya estamos a 21 y estamos en el día de la primavera básicamente y no han llegado así que bueno fuimos avanzando los partidos y llegamos a la imagino que van a llegar entre el primer y el segundo partido así que los vamos a tener en este capítulo también además de los dos partidos con internacional pero antes de eso vamos a repasar un poquito cómo nos fue la verdad nos fue bastante bastante bien estamos dominantes dominantes creo que empezar a jugar no tan bueno igual estuvimos acá tuvimos una semana pero bueno hemos encontrado un buen ritmo arrancamos empatando 2 a 2 con nacional de sequía toledo como siempre para sorpresa de nadie marcando y ya en santillán en un partido muy bravo muy bravo que posiblemente merecimos perder pero bueno finalmente llegan a santillán en un córner uso el 2 a 2 y sellamos un empate con un nacional que es que es buen resultado a pesar de ser en casa un equipo bastante bastante fuerte no y además tienen al amigo elma ramos ya se fue acuerdo que la última vez que chequeé lo estaban siguiendo de afuera está jugando sí señor o no este es álex ramos o sea que ya se fue entiendo entonces que ya se fue ya después a ver vamos a chequear se fue de la mls lo estaban siguiendo de la mls al menos a ver manuel ramos se fue el lafc ahí está el wonderkid que ya tiene un partido en la selección bueno un par de ventas más que no vienen al caso bueno fue dos a dos finalmente luego bueno volvimos a jugar en casa con más gente me llamó la atención que contra roto vino más gente contra nacional 3 de toledo tranquilo se les tomó las cosas con calma y clavó tres pepas a los 4 un penal a los 45 justo antes del entretiempo de los 73 marcó luego visitamos al pemon goles de toledo y el laucha costa en un rebote marcó laucha que está jugando muy muy bien con varias asistencias ahora vamos a ver las estadísticas porque además de los goles está soportando asistencias contra el cádiz a estadio lleno diseñó 8 mil personas para ver este partido ganamos 5 a 1 al cádiz zúñiga abrió la cuenta mi negrío puso el 2 a 0 ellos descontaron básquez en un córner toledo de penal y jorge rodríguez y señor jorge rodríguez marcó también 5 a 1 fue el resultado visitamos al quipet marcamos agarramos 4 a 0 perdón 2 del laucha 1 de penal el primero fue a los tres minutos abrió la cuenta luego zúñiga geménez y sobre el final un penal que se lo dimos al laucha también para que lo patee y los dos goles acá fueron asistencia los otros dos no asistencia así que dos goles dos de asistencia tremendo partido de el laucha que acá este fue creo que creo que pateó un penal y lo metió en el rebote no no donde fue eso en qué partido fue bueno en fin no importa y luego hicimos 2 a 0 al racing de fortaleza que lleva mucha gente 28.000 personas goles de toledo otra vez y zúñiga y para que se den una idea cómo viene el toledo este año siempre hace goles pero este año es ridículo 32 goles en 32 partidos la verdad es una enfermedad lo de este muchacho ya y por el otro lado tenemos el laucha costa que llegó con su edad y tiene 5 goles 4 asistencias en 8 partidos 4 titular en la liga 5 goles en 7 partidos con 3 asistencias dos veces mejor una locura lo que está jugando en la lucha no tiene ninguna clase de sentido y hoy vamos a enfrentar al internacional de portaleza que no viene bien en la liga de todas maneras obviamente es un rival muy muy picado es un rival duro pero no viene tan bien la verdad en la liga por algún motivo no tengo el ojeo guardia los estuve mirando y si con sombraos tienen a serrafiore de 9 eso es lo que me llamó la atención está jugando 9 si yo no tengo asojeado que yo sepa no es 9 pero bueno no se pone y juega de falso 9 en fin no viene el caso me parece que juegan 4-2-2-2 si es así creo que tenemos una buena chance porque creo que es una táctica que podemos controlar bien y a la vez explotar nuestras nuestras fortalezas digamos y vamos a salir con Deprati Vázquez que volvió a la titularidad porque Grastis estuvo un poco bajo aunque ahora mejoró pero bueno Vázquez sigue jugando bien y acá se respeta cuando uno juega bien el griego que está medio cansado va a descansar va a jugar a irasca no, si a irasca como ven estamos, es un pequeño cambio que hicimos lo bajamos al mediocampista acá y eso nos dio, bueno, ganamos 5-6 ¿no? y me parece que en el primero todavía no tenemos Renzo Borreato está un poco cansado, va a salir, va a entrar Burgos después de La Cruz y Zúñiga, eso está perfecto los dos están teniendo grandes actuaciones y me parece que va a jugar el Laucha de arranque no sé si quiero decir nada pero me parece que va a jugar el Laucha de arranque Gonzalo Sánchez no está jugando mal pero Laucha está totalmente desnudo así que va a jugar está Jiménez también que puede entrar por Escoto pero bueno, lo vamos a tener en el banco entonces vamos a salir con Deprati, Vázquez, Correa, Santillán, Airasca, Escoto, Ulises Blanco Veracruz, Zúñiga, Lautaro, Acosta y Toledo de los otros delanteros, Jorge Rodríguez no está mal aunque no está haciendo goles este año aunque ha mejorado, ha mejorado pero no está haciendo goles Sánchez la verdad lo está haciendo bien no tantos goles, es verdad, juegan de falso 9 ¿no? los dos y Elías Cortes también aportando lo suyo que son los tres que más juegan y después bueno, saben que tenemos a Giovannini acá que juega poco pero lo hace bien lo que pasa es que últimamente vive medio lesionado y se complica así muy bueno, Marcelo Lomba de Nilsson 4... ¿qué es esta? de Nilsson, Emerson Santos, Víctor Cuesta Ramón Praxedes, Peglow, Bosquiglia, Julio Alberto Caio Vidal y Thiago Galeardo bueno, una serie de nombres impronunciables así que vamos ahí, vamos a decirle que marquen la diferencia marquen la diferencia el de centro de campistas no me lo tomo ahora sí ahora sí vamos al internacional finalmente sale una 4-3-3 pero cerrada bueno, nosotros jugamos con tres centrales así que tendremos que marcar la mano pero no es un problema confío en ellos, creo que tener un medio central ahí nos va a venir bien Acosta y Toledo arriba vamos a ajustar la velocidad y vamos a arrancar el partido la primera es para nosotros el centro que viene es Correa a la mierda hacemos un gol de visita ojo, ojo al piojo y ahora vamos a repasar la otra semi cosa que no les mostré pero bueno, ahora lo vamos a ver Santi Yanke, Cortazúñiga que la tienes Coto, Correa Blanco, va a ser mano a mano nuestros carrileros contra sus laterales y si podemos romper por ahí sería muy interesante Blanco que llega al fondo de Ilson que saca y Peglow que la tiene escuchame, Coto no, necesito que hoy, hoy necesito que te quedes pero muy atrás no muy atrás pero no te me vayas uh, a nadie le salió a Peglow ah, qué golazo que hizo Peglow ay, no qué golazo que hizo Peglow cuatro minutos se corrió toda la cancha claro, todo el mundo se quedó con su marca que no está en marca personal la verdad pero todo el mundo se quedó con su marca y nadie le salió a Peglow y Coto lo corrió pero no lo alcanzó Coto eso es cosa mía lo tendría que haber dejado un poquito más atrás pero es muy rara esta formación dos media puntas y tres delanteros con un solo cinco yo creo que vamos a intentar romperle ahí al al cinco a ese lo tenemos que volver loco muchachos este golazo que hizo Peglow terrible 20 minutos de partido ganar internacional 1 a 0 qué formación rara te digo que nunca la vi en el FM esa formación a costa laucha que se viene se viene el 27 que ya no tiene la velocidad de antes oh, laucha hace la pausa toca para Toledo Toledo no puede definir laucha que hacía una pausa hermosa hermosa pero en realidad Toledo Toledo no pudo no pudo definir y la cosa sigue 1 a 0 para Internacional vamos a animar no pasa nada ahí no podemos no, no está resultando estar acá por el centro ay Dios mío se viene el tiro libre Cayo Vidal el número nueve que vuelve para Bochilia Bochilia que se viene tira al centro Julio Alberto no, no penal van todos se armó la tangana se armó la tangana salió a Deprati se armó la tangana acá mientras los otros que están acá miran acá se armó tangana se empujan una serie de hechos bochorronos o sea en la mitad de la cancha ahí está ahí está el 15 a Irasca está blanco ahí también el laucha por supuesto no puede faltar en la tangana a ver penal va el señor Peglow otra vez Peglow 2 a 0 2 de Peglow madre mía Peglow no se está haciendo un Peglow buen nombre Peglow igual el banco la verdad no la tenía nadie esta esta formación el cuartista además segundo delantero es una cosa es un engendro boludo pero le funciona evidentemente el centro que viene es que saca Julio Alberto Julio Alberto que se viene pero por favor alguien que lo corte a Peglow peguenle a Peglow de una vez saquenlo de la cancha ay dios mío no lo frena nadie a Peglow ay dios santo la virgen maría no está adelantado Peglow basta Peglow basta bueno no está adelantado aparte está bastante adelantado está un metro bueno no sé si un metro pero estaba adelantado se notó se notó se notó anulado entonces Peglow había quedado enganchado ahí no un metro pero bueno si casi era un metro te diría que era un metro bueno 2 a 0 para el internacional demostrado algo más en la segunda demostrado algo más en la segunda muchachos vamos porque así no así no el Laucha ha amonestado bueno blanco ha amonestado también Airasca jugando un partido pésimo la verdad se viene el tiro libre de la cruz que tira al centro Zúñiga al rebote ay dios mío casi casi descontamos no pudo ser Zúñiga que probaba Zúñiga que no da más va a salir va a descansar va a entrar Lucas Martínez puesto por puesto vamos a presionar a Eden Nilsson no voy a ir súper ofensivo tampoco me quiero desarmar un 2 a 0 es una diferencia grande si no me malentiendan pero tampoco quiero volarme loco ir al ataque y que nos claven otro porque es un 3 a 0 es irremontable sinceramente Ramón que toca para acá ya lo tiene para exceder oh dios mío Ramón que se viene como juegan estos muchachos como juegan estos muchachos Airasca pobre está sufriendo el partido mal pero Blanco está molestado vamos a guardar los cambios para los cansados va a salir de la cruz va a entrar el amigo Jiménez entra el Yankee vamos a animar no vamos a hacer marca personal gracias 73 minutos seguimos en positivo a ver si podemos meter un descuento Escoto no da más va a dejar ir también y va a ingresar Ever Pacheco me parece que en realidad la cosa sería en realidad sería Pacheco acá ah no pero Pacheco es Uro también está bien a ver ahí está un pivoto organizador Ever ay dios mío bueno creo que los últimos 10 vamos a poner ofensivo a ver si podemos descontar ellos igual los están dominando fuertemente Blanco que la saca igual te digo en final es eso Americana si perdemos acá no Nato buen apellido si perdemos acá nadie se va nadie se va a morir la verdad yo no esperaba llegar al semifinal no sé si alguien lo esperaba pero yo no les soy totalmente sincero vamos a vamos a mandar a los laterales que vayan ya que no hemos jugado bien en defensa bueno vamos a tratar de romper el ataque no Nato que se viene a ver para Ramón Ramón que mete al centro para Tego Galeardo nos están pegando un baile de ratos nos están pegando un baile terrible peludo nos están pegando mirá como juega Ramón ahí me cambia para Tego Galeardo mirá la pelota que le pone a Jury Alberto que encima se la pica de Prati tremenda paliza vamos a animar para que no se nos venga abajo el equipo tremenda paliza nos comimos del Internacional 3 un A de 0 duro duro pero justo la verdad fue un resultado justo River gana 2 a 1 a fortaleza ahí está la otra semifinal River que gana de visitante así que la verdad creo que probablemente sea River sería raro que pierda una eliminatoria donde está 2 a 1 arriba de visitante y en la Copa Libertadores les muestro está de esta manera Católica con Flamengo Junior con Corinthians Santos le gana Racing y Boca América de Gali Corinthians le gana la guía Santos y la otra semifinal es Flamengo Boca Junior en la Copa Libertadores donde intentaremos estar en algún momento a ver si podemos meternos bueno vamos a hacer el partido de vuelta de todas maneras teniendo en cuenta que probablemente volvamos en estos días porque lleguen los juveniles la verdad no creo que falte mucho sinceramente acá está el informe de internacional ponerle que praxedes no es no es 5 estrellas pero claro tiene 20 años y ya vale 5 palos y medio polémiquísimo polémiquísimo el nivel que hay en la liga de Brasil pero bueno si viene los jugos uno bueno unice blanco afuera Ever Pacheco afuera encima empiezan las lesiones bueno y dicho y hecho 24 veces el primer man ha llegado una nueva cámara la cámara de 2022 hay dos ahí de 4 estrellas bueno un poquito de todo no hay ninguno que sea no hay ninguno de una estrella pero bueno vamos a empezar por el principio por el que teóricamente es el mejor que es Nicolás Steiger la mejor promesa es Franco Ramírez igual vamos a ver Franco Steiger sin espíritu otra vez tenemos un sin espíritu en la vida la verdad una lástima porque no es mal jugador al menos se lo ve se lo ve bien habrá que habrá que tratar de cambiarle un poquito eso porque obviamente así no así va a ser difícil que llegue pero no tiene malos números en sí mismo no hay determinación buenas entradas no hay grandes huecos le falta trabajo pero esa personalidad la verdad le va a jugar en contra seguramente Ignacio Ramírez bastante decidido 1,82 hombre objetivo 16 de KBC con 15 años ojo determinación 16 también bajo el remate o sea quizás pueda jugar falso bueno veremos a ver cómo lo entramos no estamos jugando con hombre objetivo 1,82 tampoco es tan alto pero bueno es un jugador que no está mal 18 de Valentía tampoco la verdad que recuperación física o sea que va a poder entrenar bien así que eso eso está bastante bastante bien estoy contento con Ignacio Gómez el siguiente es Franco Ramírez un poco ambicioso 2 de determinación otro lateral derecho de nuevo la personalidad quizás sea un problema pero no tiene malos números en principio Federico Gelman el Mayo Nesa arquero con algo de potencial así que bueno eso no está mal nunca está mal tener un arquero con algo de potencial luego varias de 3 estrellas que vamos a ver de esta manera Minetti poco ambicioso parece que vamos a tener que cambiar a nuestro jefe de desarrollo baja de determinación Robotnikov buen nombre resistente maneja las dos piernas defensa centro bueno ojo con este chico ojo con este chico futuro no ya Hugo Gel Hugo Gel realista toma pagos 3 en control 16 de determinación muy buenos físicos para 16 años 6 en pases 4 en visión no sé qué mierda lo vamos a hacer jugar a este muchacho 8 en remate y probablemente entrenarlo delantero delantero creo que sí Francisco Hernández medio campista 3 en técnica 2 en liderazgo poco ambicioso también bueno no me está gustando nada me parece que lo voy a analizar nuestros empleados porque hay algo que no está mercenario bingo media punta centro 14 en técnica 2 en control 4 en visión la terminación no está mal pero bueno igual mercenario no quiere decir que no vaya a mejorar lo que va a pasar es que apenas llega la primera oferta se va a querer ir a la miércoles un punto por izquierda equilibrado máximo mango buen nombre también se baja de terminación 16 entradas para luna también poco ambicioso bueno no así no mariano esperanza eso ya estamos entrando igual ojo con las estrellas mírenlos siempre los juveniles porque a veces los preparadores le erran osiris el romeo más me gusta el nombre lo trae alen capomaggi por último bastante profesional aunque bueno un jugador rápido con buena técnica y ahí quedamos no estoy tan contento comparado con otras creo que este puede ser la gran la gran esperanza de esta camada Stiger me gusta pero esa personalidad me complica un poco pero bueno nada todavía no jugamos con el shift así que vamos a hacer eso y volvemos lo que me llama la atención es que la personalidad del jefe de desarrollo juveniles no es mala y de los empleados del sub-19 tampoco bueno igual hay que reasignar esto por lo que veo yo tenía una visión acá que me mostraba esto o sea en general ahí es un poco ambicioso pero es en la lista de actuaciones la verdad no sé qué está qué es lo que está sucediendo con esto pero bueno y por ahí es algo que se dio de esa manera en fin bueno fue victoria 3 a 0 y Escoto con un doblete algo de rotación hicimos Juan Sánchez y Cortes jugó de la Cruz Escoto Jiménez jugó Geraghti jugó Zarrá jugó Correa y doblete de Escoto y uno de Borgato también Renzos marcando ahí luego le anularon un gol a Sánchez la verdad dominamos el partido no sé si era para 3 a 0 pero bueno no quería clic lo tudo que querría ver la visión quería clic a Martínez bueno ya saben que tengo problemitas con los dedos 6 a 7 semanas eso quería ver bueno nada grave nada grave pero bueno 3 a 0 bien Airasca bien Escoto bien Escoto que ha ido mejorando ha ido mejorando con el pasar de los partidos y así está la tabla estamos segundos un punto de guardia del nacional a 12 de Marítimo la verdad muy difícil que Marítimo vaya a quedar fuera de esto aunque ha perdido algún partido más pero la verdad está muy difícil de todas maneras lo enfrentamos sobre el final pero no no lo veo realmente bueno estamos para el partido de vuelta Ulises Blanco baja va a jugar Renzo con esto el equipo creo que va a salir al mismo aunque tenemos tenemos varias bajas en realidad lo que vamos a hacer es dar un partido a Mirgone usa sacar a Pacheco a ver cómo no tiene Ulises Blanco perdón y bueno nada más nada más la verdad dar vuelta un 3 a 0 está difícil pero bueno intentaremos con Mirgone en el arco Vasquez corre a Santillán a Irasca Jiménez Borgato vamos a poner el privado organizador Borgato de la Cruz Zúñiga Acosta y Toledo nueve suplentes de repente se lesionaron todos juntos increíble pero bueno es lo que hay lo que hay la verdad dar vuelta un 3 a 0 está chivato está chivato pero bueno lo vamos a intentar de la Cruz de la Cruz y Soña hay doblete Acosta y Toledo tendríamos que hacer un gol bien temprano dentro de lo posible ellos van a salir 4-2-2-2-2 pero el baile que nos pegaron en la ida fue polemiquísimo vamos con la alineación de ellos vamos a salir en ofensiva directamente y vamos a animar nomás de arranque a ver que podemos hacer hay 5 cambios en su 11 ideal inicial perdón no ideal bueno probablemente sea el ideal imagino que habrán puesto el ideal para este partido y en 23 minutos ni siquiera pateamos al arca volvemos a animar bueno hola 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 ¿estás ahí? bueno evidentemente nos vinieron a cerrar el partido y nosotros nos estamos contando la vuelta porque el primer tiempo después sin pena ni gloria vamos a hacer un basquet centillón vamos a Toledo Jiménez no estaría ahí Correa por basquets perdón basquets pero no será amonestado Juniga Jiménez va a venir acá y vamos a meter un lindo cambio ofensivo vamos a tirar acá una una de estas para Jorge y lo dejamos ahí a Toledo y a cara de perro viudo a cara de perro muerto no, de perro muerto no si estamos medio muertos igual bueno Jorge Rodríguez por basquets sacamos un defensor metemos un delantero ponemos ofensivo animamos y chequeamos que las instrucciones estén bien otra presión en el contra presión alta maravilla perfecto bueno a ver que pasa entonces se viene a Irasca vamos por la heroica tres goles tenemos que hacer para ir a penales o sea complicadísimo Zúñiga Rodríguez Rodríguez ay que buscaba el segundo palo era lindo había abierto el pie ahí era muy muy linda no pudo ser para Jorge se viene el tiro de esquina al menos estamos llegando ahora no sé si vamos a dar vuelta pero por lo menos estamos pateando al arco de la cruz de la cruz Zúñiga que la pierde Zúñiga no la pierdes ahí querido se viene Yuri Alberto madre mía esto es Yuri Alberto peguenle un tiro en el pie algo hagan algo entre ese y como se llama no lo pusieron al otro hoy como se llamaba ya se me fue 61 minutos bueno laucha hoy no está jugando bien Toledo tampoco la verdad va a entrar lo que vamos a hacer es poner a Jorge de este lado y va a entrar corte 3 y medio está ok no la están rompiendo pero tampoco están dando asco sinceramente 65 minutos vamos a animarse viene el corner para ellos el centro que viene cuesta que gana bueno ahora sí ponerle un moño porque está recontraliquidado el partido no sabes qué voy a meter a Burgos que hace rato que no juega para que sume minutos y chau a la miércoles tiramos no tiramos el partido pero la verdad tenemos que hacer 5 goles en 20 minutos sin patear al arco es difícil nos pasaron por arriba sinceramente no veo que haya mucho que hayamos podido hacer para ganar esta serie realmente fue un fue un baile fue un baile que va a ser Jimenez igual semis de nuevo semis de sudamericana me sirve me sirve me sirve para la para hacer ahí está entró Peglow hijo de puta por lo menos le vamos a pegar a Peglow algo algo nos vamos a llevar de acá la pierna de Peglow perdón menate querido pierna mala y duras no pero todos quiero hacer entradas duras quiero pegar a todos entradas duras ahí está o sea vamos ahí vamos ahí 87 por lo menos dejarle algo a la gente bueno nada no le dejamos nada a la gente dejamos una derrota en casa también me hubiese por lo menos gustado un empate no estoy contento mi segundo mi segundo hizo cagada yo le quise arreglar y la empeoré bueno River gaza 1 a 0 gol de Villagra Nicolás Villagra punta por derecha derrota nomás lamentablemente no nos pudimos llevar aunque sea un empate en casa pero bueno llegamos a semifinales la verdad no está mal acá están los ganadores Independiente del Valle 2019 Liga Iquito 2020 Atlético Paranaense 2021 vamos a enviar el segundo y vamos a recibir 679 mil euros que ponen al balance en una linda posición a ver si podemos por supuesto de juveniles eso eso que bien y no eso no política de fichajes todavía no podemos pedir pero bueno de todas maneras tenemos tenemos casi casi terminadas las instalaciones juveniles terminan la semana que viene y en dos semanas las instalaciones de entrenamiento así que muy bien 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 preparación de juniors ha aumentado excepcional preparación de juniors o sea que tenemos un club que va para arriba y el director deportivo que es un capo que soy yo excepcional excepcional instalaciones juveniles normales esto estaría bueno mejorarlo pero bueno paso a paso diríamos Taza lamentablemente fue derrota llegamos hasta semifinales creo que no nos podemos quejar sinceramente de lo que fue la actuación de Copa Sudamericana pasamos el grupo vencimos al Torima vencimos a Guaraní y terminamos perdiendo con Internacional metimos 15.300 personas ojo porque es una recaudación muy importante además del premio así que muy contento por eso este mes metimos 886.000 euros la verdad un montón es un montón en cuanto a cuando vamos a volver obviamente vamos a hacer el cierre de la temporada pero antes que no sé por qué hay un salto tan grande ahí ah se juega al Mundial se juega al Mundial y después se termina muy raro pero vamos a hacer alguno de los de acá en el medio digamos quedan 6-7 y serían 3 Arotok 3 así que vamos a hacer el partido con Arotok seguramente que está séptimo un partido interesante porque después alrededor podría ser Asociación España pero Arotok es un club con el que va bastante gente así que bueno probablemente sea ahí sea de visita y vamos a ver como va la cosa y ya empezar a hablar un poquito sobre la próxima temporada porque bueno y a ver dónde quedamos porque si terminamos segundo vamos directo a la fase de grupos de libertadores lo cual sería muy interesante si quedamos tercero vamos a las fases previas entonces bueno sería interesante que el Nacional no nos alcance tenemos Concera Atlético España Quipet Arotok Tepuy España justamente que tenemos doble de España ahí Municipal Marítimo y Torreón vamos a ver si Marítimo pierde puntos la verdad lo veo lo veo difícil sinceramente está en la final de la Copa también contra el Quipet así que bueno gente nos vamos a ver para el próximo partido espero que dejen un buen me gusta que se suscriban al canal hoy fue uno largo de media hora así que espero que les haya gustado les mando un abrazo grande chao chao chau no Gracias por ver el video.